La vida me ha enseñado Si practico las buenas dice Que no estoy en nada Yo no sé Comprender la gente Que lo mejor que yo haría sería Seguir como siempre Si me dan Manzanitas nuevas Yo te digo que yo no las quiero Porque me envenena Bobo Así me dice la gente Bobo Y yo no sé por qué será Bobo La gente a mí me critica Bobo Pero no me da nada Bobo Me tengo un dado en la boca Bobo Yo te lo voy a maticar Bobo Que yo no lo voy a maticar Que yo no lo voy a maticar Bobo Bobo Aquí me dice la gente Bobo Y yo no sé por qué será Bobo La gente a mí me critica Bobo Pero no me da nada Bobo Que me tengo un dado en la boca Bobo Que te lo voy a maticar Bobo 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 Pero tú no me da nada Bobo La gente me dice Bobo Que yo no estoy en nada Bobo Que yo no lo voy a maticar Bobo De la boca Bobo ¡uche de la boca